¡Hola buenas! En el vídeo de hoy haremos rollo de carne relleno. Es súper fácil de hacer y está muy jugoso y súper delicioso. Empezaremos cogiendo 1 kilo de carne picada. Le añadimos 2 cucharadas de perejil en polvo, 2 cucharadas de ajo en polvo, 1 cucharada de cebolla en polvo, 1 cucharada de sal y añadimos un huevo. Y mezclaremos todo muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Una vez mezclado, le añadimos un poquito de pimienta al gusto, 3 cucharadas de leche. Y 2 cucharadas de avena o pan rallado. Y mezclaremos hasta integrar todo muy bien. Cuando vemos que se nos hace un poco complicado mezclar con una cuchara o tenedor, pues amasaremos con la mano. Muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Y ya estaría. Cogemos una bandeja, yo cogí la del horno y le puse papel film o papeles transparentes y añadimos nuestra carne. Y con ayuda de una cuchara o con nuestras manos, aplastaremos la carne y la dejaremos al grosor que queramos. Yo la hice a la medida de la bandeja. Y una vez bien estirada, añadimos jamón york. Eso es al gusto. Añadimos queso mozzarella. Añadimos 4 huevos ya cocidos. Y enrollaremos y aplastaremos un poquito. La quitamos de la bandeja y cerramos los bordes para que no se salga el relleno. La dejaremos enfriar una hora en la nevera. Y una vez lista, cogemos papel aluminio y ponemos tritas de bacon, una encima de otra. Una vez lista, añadimos nuestro rollo de carne y enrollamos. Y así quedaría. La envolvemos en el mismo papel de aluminio y la meteremos en el horno durante 2 horas, calor arriba y abajo, a 180 grados. Una vez pasadas las 2 horas, la sacamos del horno y le quitamos el papel aluminio. Y la meteremos de nuevo al horno, 10 minutos, 180 grados, calor arriba y abajo, para dorar un poquito el bacon. Y ya la tendríamos. Si es deliciosa, quedó nuestra carne rellena. Es una buena opción para navidades o fin de año, o para cualquier celebración. Es súper fácil de preparar, súper económica y está súper deliciosa. Y es una carne y un rollito que queda súper jugoso. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comentar y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!